¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí trae tres carreras que ponen a los gigantes delante, tres vueltas por cero. Tremendo el trabajo ofensivo de esta entrada y por supuesto el batazo clave, el de Henry Urruti aquí. Ya ha permitido tres hits en esta entrada el lanzador derecho Robert Ronald Bolayos. El turno para Kelvin Gutiérrez, el tercer avance. Viene procedente del círculo de espera GG Motors.